A ver, acá está. Pero tu cámara es malísima, ¿no? Ay, qué loco. Además, hay una cosa ahí que está volviendo. Ah, por tu cumpleaños se están pasando cosas increíbles. Espera, hay una cosa que está... Ah, no. ¡Guau! Oye, pero es rápido. ¡Sí! ¡Guau! Es un ovni. Ah, se fue. Está descendiendo. Está descendiendo. Está descendiendo. Está descendiendo. Está descendiendo. Está descendiendo. ¡Ráptennos, señores y señoras! No, no digan eso ya. Bueno, miren, no raptaron. Así que es normal. ¿Ah? Cruz del sur. Sí, es este. Cruz del sur del Iberia. ¡Guau! ¡Guau! Espera, acá no veo. ¿Estás jugando? Sí. Espérate. Ah, acá está acá. Estamos en rumbo de Nazca a Ica. Reportando para GCD Perú. Reportando el grupo GCD Perú Chontril 2017. Para todos los güeros y güeras. ¿Quién lo vio? ¿Quién lo vio? Lo vio el perico. Ahí está malo. ¡Guau! Espera, no lo veo, no lo veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el gusto? Ah, ya lo vio, lo vio, lo vio. No, no, no. No, si te detiene se va a ir. No, no, no. No, si te detiene se va a ir. ¡Guau! Eso, eso, eso no es un avión. Eso no es avión. Eso no es avión. Aquí hay, en la parte de abajo.